¿Cómo orar? Una niñita dijo a su papá. Yo deseo que tú de mi parte le digas algo a Dios. Algo que adientemente le deseo decir. Mi voz es tan débil que seguramente él no me podrá oír allá en el cielo. Pero tú tienes una voz tan fuerte, una voz de un vengante y seguramente a ti te oirá. Además no sé volar con palabras tan bonitas y extrañas como lo hacen los pastores. El padre carinosamente tomó a las pequeñas de su presa y con su matalmo de él. Hija, no necesitas usar palabras especiales para hablarle a Dios. Simplemente háblale desde tu corazón. Y aunque Dios estuviese rodeado de todos sus santos ángeles y estos estuvieran cantando uno de sus más bellos y dulces cantos que jamás se hubiesen entonado en el cielo, él les diría así. Silencio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta. Porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. Y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra padre. Porque tenéis un padre. Y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos. Porque su caudillo es uno. El Cristo. El mayor entre vosotros. Tiene que ser su ministro. Porque aquel que se ensalce. Será humillado. Y aquel que se humillare. Será ensalzado. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Que cerráis el reino de los cielos a los hombres. Vosotros no entráis. Y a los que están entrando no les dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Que recorréis mar y tierra para ser prosélito. Y cuando lo es, lo hacéis hijo de jena. El doble de vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos. Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. Insensatos ciegos. ¿Qué es más grande? El oro o el templo que hace al oro sagrado. También decís, quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él, y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él, y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por el que está sentado en él. ¡Ay, de vosotros! ¡De vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino. Y descuidáis los asuntos más importantes de la ley. Justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! ¡Que coláis el mosquito y os tragáis el camello! ¡Ay, de vosotros! ¡Vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¡Purificáis por fuera la copa y plato! ¡Mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia! ¡Fariseos ciegos! ¡Primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique! ¡Ay, de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! ¡Sois como sepulcros blanqueados! ¡Que parecen hermosos por fuera! ¡Pero por dentro están llenos de huesos de muertos! ¡Y de toda inmundicia! ¡También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente! ¡Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad! ¡Oh, y de vosotros! ¡Vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! ¡Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos! ¡Y decís, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas! ¡Así atestiguáis contra vosotros, que sois los hijos de los que mataron a los profetas! ¡Colmad también! ¡La medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del jena? ¡Por eso, yo os envío profetas y sabios y escribas! ¡A unos los mataréis y crucificaréis! ¡A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad! ¡Para que sobre vosotros caiga la sangre inocente! ¡Derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, ¡a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar! ¡Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación! ¡Oh, Jerusalén! ¡Oh, Jerusalén! ¡Jerusalén! ¡La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados! ¡Cuántas veces he querido! ¡He querido reunir a tus hijos, como pollos bajo las alas de la gallina, pero no habéis querido! ¡Mirad! ¡Vuestra casa os quedará desierta! ¿Por qué os digo? No me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene, en nombre del Señor. No me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el Señor. ¡V difference, bendito el Señor! No me volveréis a ver hasta que digáis y desierta! ¡Vamos, добrarlo! No me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el Señor. Amén. 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 El lugar más valioso en su hogar es su lugar de encuentro con el Señor. Ese es el tiempo más valioso que emplea o invierte y eso es una inversión de su tiempo cuando usted y el Padre están juntos. Quedará admirado con lo que Dios le dirá, con lo que hará en su vida y se sorprenderá de cómo ese lugar se convierte en lugar más valioso. en su hogar. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. El Padre en el Hijo. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acudo a tu infinita misericordia A tu gracia inmerecida Y humildemente me pongo ante ti Para rogarte que atiendas mi humilde petición Es solo el deseo de mi corazón ansioso Pero vengo ante ti Porque tu suples todas mis cosas Y el deseo de mi corazón No te es oculto Oh amadísimo padre Oh amadísimo padre Quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano Y derrames sobre mi vida provisión en abundancia De manera que yo pueda ser bendecido Y pueda ir a la esquina a comprarme un helado Oh amadísimo padre Oh amadísimo padre Bendito tú entre todos los... Espera, 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 espera ¿Y por qué no solo me dices Papi me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento Ah, sí Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios De esa manera Pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere Gracias Eh... Pues sí, ¿no? Ay, niñito Ay, niñito No sean como ellos Porque su padre sabe lo que ustedes necesitan Antes de que se lo pidan Así que no se preocupen diciendo ¿Qué comeremos? O ¿Qué beberemos? O ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan ¿Qué? 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 Ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro poder El pan cotidiano Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del maligno ¿Qué? 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 A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No. 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 Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Gracias por ver el video.